El Evangelio de San Mateo En esta ocasión, dijo Jesús, Padre, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque si ocultaste estas cosas a los sabios y entendidos, las revelaste a los pequeños. Sí, Padre, porque así tuviste a bien disponerlo. Todo me lo entregó mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están rendidos y agobiados, que yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es llevadero y mi carga liviana. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Señor está exultante, pero nos invita a algo maravilloso. Nos invita a ser pacientes y humildes de corazón. Ahí está la llave para muchos éxitos. Ahí está la llave que te puede abrir inmensidad de horizontes. ¿Cuántas personas hay que han fracasado? ¿Por qué? Porque tienen un ánimo siempre osco. Porque siempre están en contra de todo y de todos, hablando mal. Porque siempre están de mal genio, porque siempre están como seres que no se les puede ni arrimar, que no se les puede ni hablar. Seres que a veces muchos escudan en que soy bipolar para luego refugiarse simplemente en un mal genio y en un maltrato para con todo el mundo. Jesús nos dice, encontrarán alivio, es decir, encontrarán mucha paz, mucha serenidad, un camino abierto, hermoso, si eres paciente y humilde. Si eres pacífico en tus obras, si sabes llevar tus cosas pacíficamente. Ahí está la llave de una gran felicidad. Fácil, ¿verdad? Ser pacífico y humilde. Es decir, reconocer que uno es un servidor. Que uno realmente, pues si sabe algo, es por don de Dios. Que si puede hacer algo maravilloso, es por don de Dios. Que si logra sobresalir, es por don de Dios. Más aún porque me dieron la vida, porque Dios me dio la vida y porque mis padres me la cuidaron. Y que por muchas personas que con su cariño, su ayuda, me cuidan. Por eso hoy supliquémosle al Señor esa fuerza. Ser paciente y humilde. Hay una mujer que nos da ejemplos de ello. Santa Laura Montoya, cuya memoria hoy celebramos. Ella murió el 21 de octubre de 1941. Y por eso hoy la iglesia nos lleva a recordarla. Porque ella fue paciente y humilde. Cómo fue de perseguida. Cómo se burlaron de ella. Cómo muchas personas decían que estaba casi que dilucidando. Que realmente estaba dando pasos muy, pues en el aire. Que pareciera que no tuviera conocimiento de este mundo. Y ella seguía adelante con su camino de ir a las partes selváticas. A las partes más inhóspitas, más desconocidas. Para dar el amor de Dios. Pero supo estar firme. Ni se apabulló. Ni tampoco se llenó de ira ante los fracasos. Fue paciente y humilde. Señor, dame un corazón pacífico y humilde. No hay otra llave para la felicidad, para el avance en la vida. Que el Señor te haga pacífico y humilde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.